Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros, disfrutando de Superstar Noticias. Bueno, seguimos unos minutos para el deportivo, para que ustedes pudieran disfrutar un poco de la información del momento. Así que bueno, ya estamos conectados con los clasificados a través de Superstar Noticias. A través de nuestras tres plataformas, estamos en la 94.5 FM, en el canal 43 en Señal Abierta, y en Superstar Noticias en el fanpage del Facebook. Bien, ayer anunciamos que íbamos a cerrar la semana con broche de oro. Y a mi forma de verlo es con broche de oro la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Por el escenario y la dinámica que vamos a conversar. ¿Quién es la persona que va a estar acompañándonos el día de hoy? Bien, vamos a estar conversando con Vanessa Márquez, ella es autora del libro ¿Por qué no todas las mujeres hemos nacido para ser mamás? El título quizás te da a pensar ya de qué viene el texto, de qué viene el libro, y más o menos crees conocer ya a Vanessa. Lo cierto es que Vanessa es experta en manejo y cambio de creaciones, coach de vida, facilitadora profesional, ingeniera de sistema y tiene un MBA en administración de empresas. Y citando una de sus frases, podemos decir que el amor incondicional hacia uno mismo es la llave para reconectar con tu propósito de vida. Bien, ya tenemos un enlace con Vanessa. Vanessa, bienvenida a la ciudad imperial del Cusco. ¿Cómo estás? Hola, Sholín. ¿Cómo estás? Un placer. No, un placer para nosotros compartir contigo. Bueno, gracias por darnos un espacio. Y bueno, queremos conversar un poco de quién es Vanessa Márquez primero. Bueno, soy una mujer como yo creo que muchas mujeres acá en el mundo, con muchas ganas de inspirar a los demás desde mi propia experiencia de vida que tengo, ¿no? Desde el hecho de descubrir que no he podido ser mamá y cómo eso me ha transformado mi vida, ¿no? De un dolor, como digo en mi libro, a una bendición, ¿no? Pasar de víctima a pasar a liderar mi vida y a ser responsable. Entonces, a mí totalmente eso me ha cambiado mi vida, en especial el libro, ¿no? Porque pude ahí, es como que el libro es para mí como soltar, soltar, para abrirme a otras posibilidades distintas de las que no tenía antes. Vanessa, el tema contigo, porque muchas de las personas quizás de momento leen y dicen es de que, bueno, me tocó ser mamá y yo no soy de este tipo, no me funciona esto, pero la perspectiva de tu libro es en función del tema de que no pudiste biógicamente ser mamá. Pero, ¿durante cuánto tiempo intentaste serlo? Bueno, te cuento de que desde hace como 10 años, más o menos aproximadamente, que tomé la decisión junto con mi esposa de querer tener un hijo. Y bueno, no se pudo, entonces hemos recurrido a varios médicos, ¿no? Y distintas formas que los médicos al final me dijeron, ¿sabes qué? Tus ovarios son bien maduros, son bien chiquititos, nunca maduraron y la única oportunidad que tú tienes es adoptar o donación de óvulos. En este caso, para mí, pregunté a mi alma y mi alma me dijo, ¿sabes qué? No. O sea, así de sencillo. O sea, y es más, y hay una pregunta muy poderosa que yo me hice, ¿no? Y yo creo que de repente muchas mujeres tal vez también sientan lo mismo. Y preguntarse, ¿para qué quieren ser mamás? ¿Por qué? Porque hay muchos condicionamientos en la sociedad. Y yo no te digo que ser madre es, o sea, madre es lo más maravilloso y el mayor privilegio que podemos tener cualquier mujer. Pero ahora va la pregunta, ¿para qué queremos ser mamás? ¿Desde dónde estamos haciendo esa pregunta? Entonces, en mi caso, ¿ya? Yo dije, ok, adopción. Y adopción de óvulas, en realidad mi alma no lo quiere. O sea, mi alma no era coherente con el hecho de que, ok, vamos por un ojo no solamente por querer tener un hijo. No, no. O sea, mi alma no decía no. Por lo tanto, dije, ok, saquémosle del dolor a una gran bendición. Y eso fue mi tránsito, ¿no? De pasar de víctima a responsable. Al final decidí que no quería ni adopción ni la donación de óvulos. ¿No? Eso fue. Bueno, también uno de los temas con la donación de óvulos, de personas que, bueno, me ha tocado conversar y hemos tocado estos temas, es una razón muy simple. Y es que muchas de las que quieren ser realmente madres, las que quieren ser madres biológicas, obviamente quieren vivir esos nueve meses, quieren vivir esa experiencia, quieren sentir. Y además de que le pueden preguntar a cualquiera de las madres que han sido biológicas, dicen que desde el momento uno de saber que están embarazadas, sienten que tienen una conexión con el bebé. Entonces, creo que eso también es una de las cosas que, bueno, que darían a tomar o a rechazar esa opción. Ahora, Vanessa, una pregunta. En este caso, chévere, ¿por qué no todas las mujeres hemos nacido para ser mamás? Pero, ¿qué pasa cuando no todos los padres son nacidos para ser papás? Bueno, es una gran pregunta, en verdad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, te contaré que mi esposo tiene cuatro hijos antes de conocerme a mí. Sin embargo, teníamos esa conexión de querer nosotros tener un hijo. Y yo creo que mi esposa pasó por una etapa igual que la mía. Es un poco de decir, ok, no se puede. Pero, ¿qué tenemos? Los tenemos a nosotros y tenemos una vida por seguir. Entonces, eso fue lo que nosotros rescatamos de todo esto. Al varón también le afecta. O sea, al varón de no ser padre también le afecta. A pesar que también tenga, o sea, a pesar que haya tenido otros hijos, le afecta. Creo que es una parte muy, no sé cómo decirlo, es algo muy sublime el hecho de poder tener un hijo, ¿no? Y llevarlo al mundo y poder tenerlo contigo. O sea, es algo maravilloso, ¿no? Y de repente el hombre también es afectado por eso. Y no solamente por eso, también por todas las creencias que tienen los hombres y las mujeres en las hadas del colectivo, desde generaciones hacia atrás. Te cuento un poquito. Lo otra vez leí, ¿no? En uno de los siguientes, estaba investigando un poco. Y decía que en la época de los feudales, o de la época de los virreyes, cuando tú te casabas con una mujer y esa mujer no podía tener un hijo, el hombre también estaba autorizado de poder, digamos, disolver el matrimonio. Así de sencillo, porque la mujer no podía procrear. Porque la mujer en ese momento era solamente para poder dar un hijo y las herencias. Por lo tanto, ¿qué cargas emocionales tenemos las mujeres y también los varones frente a eso? Son cargas que heredamos. Tenemos todo un... Emocionalmente estamos cargados de todas esas creencias del colectivo. No, es que definitivamente la sociedad es uno de los que abordan más este tipo de situaciones. Porque el tema es de que quizás, obviamente yo no he pasado por eso todavía, pero el tema es de que muchas de las personas que están acá y se presentan con esta situación, se presentan con este obstáculo y buscan algún tipo de consuelo en un amigo, en la familia, lo primero que dicen es, ah, pero no vas a lograr serlo. Ah, eso sí está mal. O sea, en vez de dar aliento realmente, terminan, o sea, poniendo de una vez el cuchillo en el cuello a la persona y nada, o sea, es doblemente catastrófico porque fuiste buscando un refugio en alguien más y a fin de cuentas fue todo lo contrario. Creo que aquí una de las cosas que debería de ser, bueno, y ahí tú me ilustrarías muchísimo más, creo que una de las cosas que debería de ser fundamental en este tipo de situaciones, tanto para el papá como para la mamá, tanto la pareja en general, es el tema de la autoestima. Sí, o sea, nosotros buscamos como seres humanos, ¿no?, el validar frente a las opiniones de terceros o al exterior. Entonces, al momento de ceder nuestro poder hacia las opiniones o validaciones del resto, dejamos de mirarnos a nosotros mismos como seres humanos y poder amarnos incondicionalmente y desde ahí, conectar con el propósito de la vida conmigo, o sea, estamos acostumbrados a validar del exterior, o sea, la autoestima, o decirle, la parte exterior de lo que dicen de mí, eso soy yo. Y ahí es cuando perdemos verdaderamente quiénes somos, la esencia realmente de quiénes somos. Ahora, Vanessa, ¿crees que hay algún tipo de desequilibrio en la vida? No vamos a decir que es culpa de Dios, pero sí hay ciertas cosas que, bueno, que te llevan a pensar y a decir, bueno, pero ¿por qué los demás sí y yo no? Porque se da el caso de que así como hay mujeres que, bueno, que hacen el esfuerzo máximo, aún con mínimas posibilidades de poder tener un bebé, también existen las mujeres que teniendo todas las posibilidades, teniendo una salud increíble, dicen, es que no es para mí, yo no quiero, no quiero, no quiero, y hay dos momentos, el no quiero, y hay una parte de esa población que simplemente no quiere y así sigue, pero hay otra parte de la población que decide arrepentirse de eso y tratan de intentar cuando ya es muy tarde. Sí, bueno, en mi caso te voy a contar de que he analizado mi vida en la época de la infancia y todo parte de las creencias que nosotros nos implantamos en niños en el núcleo familiar. En mi caso, para detallarte un poco, mi creencia fue ser la niña ideal, ser la niña que no causaba problemas a papá ni a mamá ni al núcleo familiar, ser la hermana que tenía que dar el ejemplo. Y eso cómo se manifestaba? A través de logros académicos. Es decir, yo necesito, cuando dicen necesito es demanda, demandaba logros académicos para que papá y mamá me miraran. Por lo tanto, cuando papá nos desea a nosotros las mujeres, ustedes tienen que estudiar, tienen que sacar buenas notas, ¿no? Y después, ya que termine esos estudios, se puede conseguir a un enamorado, pero si este enamorado, esta persona con que tú te casas, te toca mal y como tú ya tienes una profesión, le matas una patada y lo matas a robar. Pero tú ya tienes cómo defenderte. Entonces, ¿qué me he ido formando yo en la época de la infancia, de mi niñez? Ok, entonces, para lograr lo que yo quiero, necesito ser fiel a papá y a mamá. Por lo tanto, yo necesito, necesito demanda. Entonces, empieza a demandar, acumular logros académicos y ser la ya de la niña ideal o la niña perfecta, la que hacía problemas a la mujer que necesitaba acumular logros académicos. Por lo tanto, inconscientemente, mi alma inconscientemente, en el subconsciente, que es el 95% que actuamos, ¿qué me dijo? Ok, entonces, tener un hijo puede ser que me condicione a no seguir teniendo logros académicos o ser excelente en el trabajo, muy trabajadora, de tal manera que no pueda tener la admiración de papá y mamá. Entonces, ¿cuál es el caso? De que, al final, mis ovarios nunca maduraron, siempre se quedaron como niños. Entonces, puedes ahí ver cómo tu cuerpo, ya, la mente es tan poderosa a nivel de inconsciente que puede generar en tu cuerpo toda una transformación. Entonces, eso me ocurrió a mí. Y yo creo de que muchas mujeres o muchos hombres, quizás, por las creencias que tenemos en el subconsciente, nos generamos ciertas acciones químicas en nuestro cuerpo, tal cual como yo lo tengo. O sea, así de sencillo fue. Así. Y aparte hay otras herencias también de las vidas pasadas, las transgeneracionales, que también tienen que ver. Pero te cuento una que es para mí muy, muy puntual, muy puntual, que fue las creencias que de niña me forjé en mi seno, en mi núcleo familiar, en el clan familiar. Varenza, ahora una pregunta. Los médicos, me imagino que tú has una segunda o tercera opinión, precisamente luego que te dicen lo de los ovarios, y todo esto, dentro del resultado que te dan desde la perspectiva de los médicos, ellos te dijeron de que quizás si antes hubieses hecho esto o antes hubieses intentado, quizás de alguna manera hubiesen logrado madurar los óvulos. Bueno, ok, lo que el doctor finalmente me dijo es lo siguiente. Yo no sé si tú naciste así o algo pasó, pero tus ovarios son infantiles. Ya no se pueden producir más óvulos. Él no sabía decirme si es que si hubiera hecho un tratamiento mucho antes, hubiera podido. Fue lo que comentó el médico. O sea, la verdad, yo no sé. Al final, con conclusión fue esa. No sé si naciste así o que en el transcurso de los años no se fue dando, pero ya no es posible, ¿no? Fue, bueno, claro, en ese momento escuchar eso fue terrible, ¿no? Ahora ya es como que lo cuento mucho más, mucho más feita, ¿no? Claro, y eso muestra un poco más de la autoestima y la fortaleza que te ha hecho, porque, bien cierto, nosotros siempre lo comentamos acá, tenemos una frase en el programa que la gente normalmente ve el éxito, pero no ve el esfuerzo detrás del éxito. Entonces, quizás las personas te ven a ti en este momento y ven a una mujer bastante fuerte que, bueno, ha sobrellevado a la situación, pero todo eso ha llevado a un proceso. Hoy es resultado de ese proceso. Sí, ha sido un proceso largo de aproximadamente desde que me enteré hasta ahora, estamos hablando de 10 años más o menos, aproximadamente. Ahora, ¿cuál fue la herramienta más importante en esa evolución? ¿Tu esposo? Bueno, él siempre estuvo conmigo, él siempre estuvo conmigo, y eso yo le tengo mucho agradecimiento, mucha gratitud, ¿no? Y lo más importante es no dar, digamos, la autoestima, trasladarle el poder hacia el exterior, sino hacia adentro, que es lo que creo que también tú en algún momento comentaste a lo largo de esta entrevista, me parece, que es reconectar con tu poder interior, y debería decir, con tu verdadera esencia. El autoestima parte del interior, no de afuera. Claro, debe ser así. Bueno, Vanessa, estamos conversando, para las personas que nos escuchan, en radio, en la 94.5 FM, canal 43, señal abierta, y en las redes sociales, en Superstar Noticias, estamos conversando con Vanessa Márquez, autora del libro ¿Por qué no todas las mujeres nacimos, hemos nacido para ser mamá? Bien, Vanessa, vamos a ir a una breve pausa, y quiero volver directamente a conversar del libro, desde cómo nació la idea, quién te ayudó, cómo entraste en esto, y así, bueno, quizás vamos ampliando un poco mejor el mapa. Así que, bueno, vamos a ir a una breve pausa y volvemos contigo. 11.45 minutos de la mañana, seguimos transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad imperial de Cusco, en este momento estamos enlazados con Lima, estamos conversando un poco con Vanessa Márquez, ella es la autora del libro ¿Por qué no todas las mujeres hemos nacido para ser mamás? Muy bien, Vanessa, ¿cómo decides, o cómo aparece la idea de decir, bueno, yo creo que debería escribir un libro sobre esta historia para ayudar a alguien más? Uh-huh, bueno, desde niña quise escribir un libro, pero no sabía de qué. Eso siempre estaba presente, pero el tema no lo sabía. Entonces, cuando un día vi en la Internet, ¿no?, una publicidad de Alejandra Lider, en la cual, ¿no?, ofrecía el tema de hacer un libro, ¿no?, en 48 horas. Tenemos todo un sistema. Entonces, me matriculé en el webinar. Pero resulta que en el webinar, no me metí al webinar por temas personales. No lo escuché. Pero se quedó grabado. Dije, voy a escuchar la grabación. ¡Pá, escuché la grabación! Y me enroló. Y me enroló. Y dije, ¿qué me enroló de ella? Su pasión. La pasión con que habla. La pasión con que hace las cosas. Y es como que quiere que todos nosotros realicemos nuestros sueños y nuestras metas. Eso es lo que a mí me enroló. Entonces, dije, me matriculo. Voy ahí. Aún yo no sabía el título del libro, para nada. O sea, yo no sabía ni qué escribir. Yo solo sabía que quería hacer un libro. Más no sabía, hasta ese momento, cuál era el tema. Increíble. Yo solo me aventé. Me aventé. Dije, ok, esto es lo que yo quiero, voy por ahí. Así fue. Entonces, al momento de matricularme, en el primer día, era el tema, ¿y cuál es el título? ¿Qué quieres escribir? Cuando me dijo eso, pucha, dije, ¿qué quiero escribir? En ese momento, mi cerebro empezó a, porque teníamos que hacerlo así, a rápido, ¿cuál, cuál? Y dije, uy, lo primero que pensé, la pregunta que me contesté fue, ¿qué es lo que yo más he trabajado en mi vida? ¿Qué es lo que aquello que yo he trabajado a lo largo de estos años? Y ahí me fue la respuesta, saliendo la respuesta automático. Es el hecho de no poder haber sido más. Eso es lo que yo he trabajado. Dije, esto es lo que yo voy a hablar. Porque esto es lo que yo he trabajado, esto es lo que yo sé, es mi experiencia. Y cómo eso puede aportar a la vida de las demás personas y de mujeres. Y esto combinado con la herramienta del coaching que a mí había yo llevado, y todas las herramientas, dije, esto es, ¿no? Y así fue. Pero, espérate, que te quiero contar una cosa más interesante. Para el tema, por ejemplo, de los pagos, ¿no? Había toda una inversión que hacer y todo. Y dije, ok, ¿cómo hago esto? Porque yo tenía solo en mi cuenta una parte de toda la inversión. Y luego, ¿cómo lo pago después? En ese momento, dije, ¿qué hago? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Y yo digo, doy el salto de fe. El salto de fe, o el acto de fe para mí, era como que, sé qué va a pasar. Pero yo no sé cómo. Pero aún así, sé qué va a pasar. Pero no sé cómo. Y dije, doy el salto de fe. Y así fue. Y después que, llevando todo el sistema de Alejandra, porque yo seguía el pie de la letra de lo que Alejandra Vida decía. Haz esto, yo hacía. Haz esto, perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque ella sabe. O sea, lo que yo digo es, un mentor es aquella persona que te demuestra con hechos que sabe. Entonces, ¿por qué no seguir al mentor? El mentor es eso. Entonces, así lo hice. Y después de eso, resulta que me dio chance y eso me produjo el tema del libro, porque después diste un congreso para padres conscientes, cuento después de todo esto. Y me empezó a venir, ¿no? La plata, el dinero suficiente para poder pagar lo que me faltaba. ¿Te das cuenta? O sea, si yo no hubiera hecho el salto de fe, nada de esto hubiera pasado. Ni siquiera esta revista. Ni siquiera nada. Entonces, fue lo que yo le llamo el salto de fe. El acto de fe hacia algo, porque está alineado con lo que tú quieres. Está alineado con tu propósito de vida. Y si está alineado, yo creo que el universo se alinea contigo. Y eso fue lo que me pasó. Eso fue lo maravilloso que me pasó a raíz del libro con Alejandra. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo fue que tomaste la decisión y comenzaste a escribir el libro? 27 de enero de este año. ¿De este año? Bueno, ahí estamos viendo a las personas que están disfrutando del Canal 33 sin Superstar Noticias en el fanpage. Ahí estamos viendo lo que es el libro de Vanessa. Ahí, bueno, de verdad que es una historia bastante increíble. Pero lo increíble de esto, no sé si te lo han dicho ya, Vanessa. Lo increíble de esto no es la historia, porque yo creo que todos los días hay grandes historias. Lo increíble de esto es que la persona esté dispuesta a contarlo. Y esté dispuesta a contarlo con una seguridad que invite a las demás personas a llevarlo. Ahora, te hago una pregunta, Vanessa. ¿Tu libro está escrito nada más para mujeres que presentan este tipo de situaciones? No, no. Incluso te cuento de que varones me han comprado el libro. Varones me han comprado el libro. Incluso varones que tienen algún tema también de este tipo con sus, bueno, sus esposas, ¿no? O sea, no es solo para mujeres. Hay varones que me han dado un comprado. Tengo ahorita como algo de cinco más o menos, algo así que recuerdo. Que me solicitaron mi libro y ya se los entregué. O sea, no es solo para mujeres. También son para varones. Qué bueno. Ahora, luego de este sistema de Alejandra Weber, ¿el libro es en físico, lo generan online, por donde lo propagan? Ah, ok. No, puede ser de dos formas. Puede ser virtual, o sea, digital con e-books, ¿no? Y también impreso, ¿no? Dependiendo de la cantidad de palabras que se tenga en el libro, se puede imprimir también. O sea, son de las dos formas. De las dos formas son. ¿El tuyo está en ambas formas? El mío está en ambas formas. Está en Amazon, ¿no? Y está tanto en e-books como en impresión. De tapa impresa. Ahora, después de esto, incluso yo lo conversaba con Alejandra. Alejandra me decía, es que mi idea más grande es que la gente entienda de que los libros no son simplemente para los escritores. Hay personas que quieren contar, que quieren hacer. Ahora, te pregunto algo muy simple. ¿Sientes que ha habido un cambio contigo durante el proceso de escribir el libro, luego de presentar el libro, y hoy el libro ya está en la calle? ¿Sientes que ha habido un cambio? ¿Has evolucionado? ¿Ves las cosas de distinta manera? Porque puede darse el caso de que quizás cuando comenzaste a escribir te diste cuenta de ciertas cosas y ciertas situaciones que conocías que, bueno, habían pasado por desapercibido porque lo veías normal, pero que eso puede ser una herramienta fantástica para las demás personas. Sí, o sea, desde que yo, no, desde que el hecho de haber lanzado en el Facebook la portada del libro y mandarlo hacia el público, para mí fue un reto. No te cuento, o sea, para mí, el solo hecho de lanzarlo, cuando lo lancé en Face, te lo voy a repetir, para mí fue todo un reto. ¿Por qué? Porque venció con todas mis creencias que yo tenía. Es decir, uy, ¿qué dirán? El qué dirán, ¿no? Oye, ¿cómo lo tomarán las demás personas? ¿Qué, qué, 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 qué te estarán pensando? ¿No? Entonces, no te creas. O sea, yo empecé mi cuerpo a reaccionar. Yo sudaba, literal, Shaolin. Yo sudaba, sudaba, decía, escucha, lo hago, y había un conflicto entre mí, entre esa mente racional, decir, las creencias, que dirán las personas, y tu alma, y tu voz que te dice, por ahí es, para eso has nacido, para inspirar, para dar, para contribuir, para servir al mundo. Bueno, ganó, ganó el segundo. Ganó el segundo. Y te puedo decirme que sí, me ha transformado. Escribir un libro, como dice Alejandra, te transforma la vida y a mí me lo hizo. No me lo hizo porque rompió con varias creencias que yo tenía. Y como dice ella, todos tenemos una historia que contar. Todos, absolutamente todos. Y no necesitamos ser escritores para poder contarla. Y eso es lo más bello, ¿no? Eso es lo más bello de todos. Y me encuentro con personas que tienen una historia tan poderosa, y tan inspiradora, que les digo, oye, escribe tu libro, ¿por qué no? O sea, sí, es eso. No, de verdad que increíble esto. Ahora, Vanessa, ¿qué tienes pensado con el tema del libro? Muy bien, ya cumpliste una meta, cumpliste un objetivo que te pasaste, incluso con obstáculos, incluso con el miedo de, bueno, yo voy a hacer esto y todavía no tengo la plata. Y aún teniendo el miedo de qué podía decir la gente. Yo siempre he estado en contra de eso, de qué puede decir la gente, porque al fin de cuentas el sueño es tuyo, no es de la gente. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Vanessa Marquez con el libro? O sea, vas a promocionar, vas a conversar con la gente, vas a ayudar a más personas. ¿Qué tienes pensado hacer? Sí, ahorita, por ejemplo, tenemos todo un rush de congreso durante todo el año, justamente de padres conscientes, ¿no? Y tú dirás, ah, tú estás en un congreso de padres conscientes. Entonces, digo, pero ¿cómo has tenido un congreso de padres conscientes si no eres padre? Ok, justamente por eso, para darles a conocer a las personas cómo es que influyen las creencias limitantes, cómo es que tú se manifiestas en la época de tu inicio y cómo esto puede impactar en resultados en tu vida, en tu época de adulto. Ahora, esa es una parte. Luego, estoy diseñando talleres en base de mi libro, que ya va a salir más o menos a mediados de año. Entonces, quiero hacer todo un producto de todo esto, porque creo que para poder dar existe mucho. O sea, se puede sacar mucho provecho de todas esas limitaciones que nosotros tenemos, lo que cada ser humano tiene. Sí. Y por otra parte, ya estoy dando sesiones individuales, personales de coaching, ¿no?, de lo que es numerología, porque también he estudiado numerología, y aplico diferentes técnicas, tanto el coaching como la numerología, como el grajilio, para sesiones individuales, ¿no? Eso también ya lo estoy haciendo. Si las personas quisieran contactarte o seguirte en las redes. Claro, buscan en mi fanpage, tengo como mi fanpage, ser Vanessa Márquez, o mi Facebook personal, Vanessa Márquez también. O en el Instagram, Vanessa Márquez Coach, ¿no? Y me pueden escribir por inbox también, para servirles, tiene un placer para mí. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, ya para despedir, tu última frase para invitar a las personas a leer tu libro. El amor incondicional es la llave para reconectar con su propósito de vida. Y los invito a que entren a mis Facebook, compartan los videos que hay ahí, porque en alguna parte del mundo hay alguna persona que necesita un mensaje así, o que necesita, está esperando por ese mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando con Vanessa Márquez, ella es la autora del libro, porque no todas las mujeres hemos nacido para ser mamás. Libro fantástico, una historia fantástica detrás de cada una de estas letras, cada una de estas páginas, que nosotros te invitamos a leer y a disfrutar de esto. Bueno, lo escucharon de su boca.